¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar un rato acá en el holo Vamos a estar jugando un ratito acá en vivo Ahorita la verdad no iba a estar mucho rato porque tengo un compromiso Pero Ahorita en lo que sale la comida Pues iba a aprovechar a estar De que básicamente pedimos acá lo que es un Pollito Kentucky Entonces pues vamos a estar jugando un rato La vez pasada Uy La vez pasada nos quedamos en la batalla contra el jefe O sea nos quedamos enfrentando lo que es el jefe Abeja Y pues ahorita pues vamos a seguir con esta Lifmatónica vamos a tratar de vencer al jefe Abeja Quiero ver que si voy bien No por acá me salgo No necesito salir Vamos por acá Dios Ok ya estuvo bueno ¿no? O sea creo que pego más duro una vez estoy afuera que cuando estoy Ok Aquí podemos recuperar ya la vida completa Ah entonces voy a estar un rato por acá En la mañana desperté un poquito otra vez malo de los ojos Pero Como que ya se me está volviendo a calmar Ok Ok entonces A la madre Como nunca hago ese ataque siempre Ok Ok entonces Vámonos para arriba Vámonos para arriba Mi vida Seremos más agresivos esta vez Vamos a atacar con todo el poder Abejil Vamos a agarrar el abijón y clavárselos a estas estúpidas abejas Recarguemos vida Y vamos de nuevo para arriba ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? La verdad Yo me encuentro bastante bien Fue muy buen día de descanso Estoy pensando porque me gustaría hacer algo especial Porque Yo creo que ya lo he dicho mucho Pero yo soy muy fan de la lucha libre En general Tanto la mexicana como la gringa Entonces Se viene el evento más grande de lucha gringa En sí O sea también la japonesa Pero Se viene el evento más grande Que es Wrestlemania Entonces estoy pensando Si hago algo especial para el canal Me gustaría hacer y hacer unas predicciones En sí Algo que obviamente no No se ve por acá mucho Porque pues Tampoco lo suelo mostrar Es que he hecho El juego El juego que yo más juego Es un juego de luchas Ok Ok La papaya Ok Vamos a recuperar Entonces vamos a recuperar aquí Mira si este es un camino más rápido No me molesta Pero si tengo que asegurarme De ir con la vida completa A la madre Vamos a recargar vida aquí Vamos a la gran pelea Vamos a enfrentarnos a este wey Esto es cuestión Es nada más de concentrarse Así que voy a cambiar La cámara así Esto es complicado No Vamos bien Estamos agarrando la onda Ya vimos que no tenemos que dar tanta vuelta Que no tenemos que ir para arriba Entonces podemos ir camino recto Aparte yo sé que mi hijo me defiende Entonces nos pegamos para acá Ok Ok Tenemos ya todo Recuperamos la vida aquí Ah no lo vi Ah no lo vi Que recuperemos la vida que nos quitaron No hay ni siquiera necesidad de pelear Puedo ir por acá Uy A la madre Ok Ok No Ah Puta madre No Puta vieja de mierda Ya Ya No 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 Para ser justos no necesito realmente pelear contra ellas Pero lo voy a hacer porque he visto esta vida ¡Toma! ¡Cal-ci-nadas! Entonces, ya aquí no necesito pelear ¿Me puedo ir directo? El camino a la salvación siempre está lleno de miel Aquí me puedo ir lento ¡Oh! 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 ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Vamos perfectos para la lucha! ¡Estamos todos! ¡Tenemos todo listo! ¡Tenemos todo directo! Entonces, vayámonos a los putazos Ok, aquí hay que prestar mucha atención Ok Ok Ok, ahí me distraje solamente un segundo El ataque que me ha dado ¡Oh! 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 Ok Ok, ok, ok No vamos mal, no vamos mal Me encantaría que el camino no fuera tan exageradamente largo para llegar hasta este ¡Ah! ¡Pero va! ¡Ah! Ahora tengo que pelear sí o sí para no ir ¡Ah! Vayamos mantenernos así. Y ya sé que por ahí no es. Ok, vayamos por acá. Paso libre, paso libre. Que recuperemos vida. Aquí no hay necesidad de pelear. Nos vamos. Aquí tampoco hay necesidad de pelear. Camino pacifista, banda. Camino pacifista. Nos vayamos por acá. Au. 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 Perfecto. Ahí está. Vamos a agarrarnos a madrazos. Aquí empieza la verguiza. Caballero Colmena, concéntrate Alejandro. Más. Cuocionados. Cuocionados. No es feh deñas. Cuocionados. Cuocionados. genuinely. Cuocionados. Qué Graciadoras. Cuocionados. nee& No, no lo vemos mal, no lo vemos mal Obviamente lo que menos quiero es esto, o sea Recupremos de 2 Tengo que aplicar modo Speedrun, la verdad Vamos a ver cuánto puedo recuperar con esto, no mucho A ver, así Ah, me faltaría un poquito Ahí regalé una vida Aunque cada putazo esta cosa me recupera bastante, entonces Ok, p Video Ok, ahí está. No, todavía falta uno. Ok. Uy. Recuperamos ya bastante vida. Creo que puedo hacerlo así. Creo que puedo pelear así. Ah, mira, todavía falta. Ah, bueno. Y recuperemos tanta vida como podamos. Esta es una pelea de resistencia. Uuuh. 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 Bueno, ya. No. Bueno, ya recuperamos bastante. Eso es bueno. Entonces. Recuperamos toda la vida que podamos. Y hasta ahí. Entonces. Creo que nos va a hacer cagada este wey. Eje. Ah. Ok. Todavía más. Perfecto. Lo que más me encanta. Uuuh. 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 ¿Cuánto tiempo llevamos? Veintiséis minutos. Ok. Vamos a estar un poquito más. Trataré de llevármelo con un poquito de más calma. O sea, iré disfrutando el paisaje. Iré matando las cosas por el camino que vaya viendo. ¿Cuánto tiempo? Pero. Al mismo tiempo. Oh. Ok, ahí van tres Ok, no sé qué pasó ahí, pero estuvo épico Ya solo sé que maté a todo lo que pasó por delante Uh-oh, out Vayamos por acá Ay, me volteé medio segundo Ay, qué rico huele Ok, vamos por acá Una disculpa chicos, como he estado bien discapacitado varios días Este, incapacitado varios días por lo mismo de la vista Ahora todavía ando al 100, entonces no he podido hacer los streams más largos Vamos a hacer un intento más Si para ese intento no logro pasármelo Volveremos a intentarlo otra vez mañana Mmm, qué rico Ow Entonces Si le estoy temiendo a los A los chiquitos, que no me van a hacer los grandes Entonces vayámonos para acá Ah, se me olvida Ah, se me olvida Ya que atacan a mi terremoto What's up Esa madre fue con Chample Esa madre fue con Chample Chicos, sé que se va a quedar corto el video de hoy Pero, la verdad, ya no tengo más tiempo Eh, ya el día de mañana voy a seguir grabando Entonces, muy probablemente vuelvo a hacer esta una parte 2 Esto lo divido en dos partes Porque ahorita sí me quiero acabar la colmena Estoy seguro de que quiero acabar la colmena Y sé que puedo Estoy consciente de que puedo Pero ahorita un día con más calma y con más tiempo Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye